¿Qué es Pablo Hasel? Pablo Hasel es un hip hopero, rapero catalán que está condenado a prisión, ya está en la prisión en la ciudad de Lérida, en Cataluña, por cantar, por escribir, contra la monarquía y contra el fascismo. Por eso un grupo importante de hip hoperos, raperos, raperas, raperes de Argentina, cantautores y cantautoras de Argentina y poetas, hemos puesto en marcha esta actividad para solidarizarnos con Pablo Hasel y con todos los que son perseguidas y perseguidos y perseguides en todos los lugares del mundo por reivindicar la libertad de expresión. La libertad de expresión de los de abajo siempre es censurada por los de arriba y esto es lo que estamos viendo en el Estado español, pero también lo vemos en toda Latinoamérica. Tenemos las cárceles llenas de presos en el continente latinoamericano, pero también en Europa por expresar posiciones disidentes, por expresar posiciones de resistencia a los poderes fácticos. Quienes alguna vez vivimos en algunos países o naciones sin Estado, como el País Vasco, como Irlanda o como Cataluña, sabemos que la represión no es solamente la que ocurre en África o en Latinoamérica. Y esto es lo que le pasa a Pablo Hasel. Por eso está rodeado del apoyo y la solidaridad de muchos compañeros, compañeras y compañeres que desde que entró a la prisión esta pasada semana no han parado de ganar la calle y solidarizarse con él en todos los aspectos. ¿Qué quiere decir en todos los aspectos? Escribir, hacer poesía, hacer música, pero salir a la calle, ganar a la calle y pelear por los derechos de los de abajo y de las de abajo. Y en ese sentido esta actividad va a estar enmarcada en la solidaridad con precisamente los que luchan, las que luchan, les que luchan. Gracias.